¡Uno! ¡Dios! ¡Tro! ¡Dios! ¡Yo no hay! ¡Mira, tengo un sanito! ¡Oye! ¡Déjame! ¡Déjame ir a mi vienda! ¡Policía, policía! ¡Alguien! ¡Puta! ¡Osito, osito! ¡El también! ¡Ay! ¡El osito también participa! ¡Hola, hijos de perra! ¡Los voy a matar esta noche! ¡Eh, triste! ¡Bueno, ya! ¡Ya! ¡Pobrecito! ¡Ves, que es que no me mata! ¡Tan, tan, tan, tararara! ¡Bueno, ya! ¡Ok! ¿Qué será también que lo muevo, puta? ¡Arre! ¡No me lo tiene en los fracos! ¡Dale! ¡Lo voy a llevar de ufa! ¡Cárgate bien! ¡No, dale! ¡¿Qué?! ¡Dale, pues yo tengo el caballo! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Qué fi... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué kill! ¡Vení! ¡Vamos a ver algo! ¡Qué pisado! ¡Es más bárbaro! ¡¿El osito viene?! ¡Sí! ¡Vení, osito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Correo! ¡Vamos a mostrarles! ¡A ver! ¡Molina! ¡Ahí no se ve, pero ahí se ve Molina! ¡Molina! ¡Agárrate el primero! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Vos sabes qué es? ¡No! ¡Sí! ¡Dime! ¡Sí, un picnic! ¡Tienes más bien! ¡Oh! ¡Ven, daje nos apagarramos! ¡Ven, daje nos apagarramos! ¡Ven, daje nos apagarramos! ¡Ven, daje nos apagarramos! ¡Pero es que no puedo! ¡Va igual! ¡Bueno, osito! ¡Vamos a... ¡Lejare este sobrecito! ¡Mmm! ¡A ver! intentando dejar este sobrecito toma la cámara vamos no da la cámara no da la cámara no da la cámara así